¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué ahora vamos! ¡No vi por dónde te fuiste! ¡Pegaste un juego y me quedé muy triste! ¡Para follar! ¡Encuentro mis pelos! ¡Yo sé que el alma se entrega a través de mi pelo! ¡Te tienes que entenderlo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Te tienes como yo! ¡Oh! 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 ¡No he encontrado estejeto en pronto nunca lifó! ¿Y el juego lo quise y no f Madre? ¡gestame en frente! ¡Nos vienen os altogether! ¡No te lo puedo, no te lo puedo, no te lo puedo! ¡No te lo puedo, no te lo puedo!